El dolor de amor no es dolor La cadena, la esclavitud es amor Es la amargura dulzor Y el mal si es de amor es bien Por amor los ciegos ven Y un imposible se alcanza El olvido es esperanza Y es esperanza el desdén Prisionero de tu encanto Esclavo de un imposible Pide un corazón sensible Que no aumentes mi quebranto Te implora dolido en llanto Que no me hagas más sufrir Pues ya tengo con vivir Suficiente penitencia Amparame en tu clemencia Y déjame así morir Dame por pena el olvido Y por destierro la ausencia Por cárcel tu indiferencia O tu desdén O tu desdén te lo pido Más y de rencor transido Tu amor no brinda piedad Deja que en la soledad Lloré mi propio desvelo Y no me hagas ver el cielo Si has de darme oscuridad O tu desdén te lo pido O tu desdén te lo pido Y no me hagas ver el cielo Y no me hagas ver el cielo